Se acabaron esos tiempos que te amaba Me olvidaste, te olvidé, tú bien lo sabes Hoy te encuentras derrotada por la calle Fue tu culpa, fue tu culpa, bien lo sabes Si no has hecho lo que hiciste con mi vida Me dejaste abandonado en este mundo Hoy te encuentras derrotada por la calle Fue tu culpa, fue tu culpa, bien lo sabes Hoy me encuentro yo gozando en esta vida Porque tengo a una mujer que a mí me quiere Hoy te encuentras derrotada por la calle Fue tu culpa, fue tu culpa, bien lo sabes Hoy te encuentras derrotada por la calle Hoy te encuentras derrotada por la calle Hoy te encuentras derrotada por la calle